¿Por qué la lectura? ¿Por qué el plan lector? ¿Por qué enseñarle a los alumnos a leer? Porque definitivamente es lo más importante, es la competencia de las competencias. El que sabe leer, aprende a escribir, aprende a hablar, aprende a pensar. El plan lector tiene esa finalidad. Hace unos años atrás, en el 2009, la Fundación Ira Razabal me invitó a hacer un seminario sobre la lectura. Pero terminé de hablar y se me acercó un grupo importante de directores. Y me dijeron, todo es muy bonito, pero nosotros no lo podemos hacer. Porque nosotros, los colegios técnicos, recibimos a los niños ya grandes, ya formados. Y yo me quedé con esa idea de que en realidad había que hacer algún proyecto que fuera enfocado a los profesores que reciben niños en el segundo ciclo. Empezamos en el 2015 con un proyecto piloto en el Colegio Don Enrique Alviar, en el que consistió evaluar en profundidad a los niños con respecto a su dominio lector, para luego programar y ejecutar un proyecto lector contextualizado a su realidad. Después de este proyecto piloto, elaboramos el plan definitivo para los colegios técnicos profesionales de la Fundación Ira Razabal y comenzamos a replicar este programa de fomento lector en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación y en el Colegio Niño Dios de Mayoco. Este colegio, de alguna manera, tenía como esta falencia, nos costaba los aprendizajes y llegó hasta nosotros la señora María de los Ángeles, explicándonos cómo trabajar, teniendo como base el primer nivel, que es el primero o segundo medio. Y se empezó semanalmente un encuentro directo en sala, modelando lectura, después a nivel personal, reforzando aquellas áreas en donde ellos están un poquito más eficientes. Nosotros sabemos fehacientemente que un estudiante que no logra entender la idea central de un texto se va a ver enfrentado a dificultades no solo en lenguaje y comunicación. La comprensión lectura es clave y este proyecto ha sido un gran aporte para nosotros. Sin lectura no podemos vivir y menos comprender. La segunda etapa es leer bien o comprender lo que se lee. Es algo tan transversal que repercute en la vida cultural de cada persona. Aprendí a leer más rápido mi vocabulario, igual se expandió harto con los libros, me conseguí libros, me prestaron y todo. Leo casi un libro mensual. Siempre hablamos con los mismos modismos y las mismas palabras y en cambio al leer incrementamos mucho más el vocabulario. Me ayudó harto, necesitábamos eso para ir creciendo en el ámbito de la lectura, sobre todo para la PCU. Igual aprendí harto y me ayudó en palabras que no sabía, porque antes leía y no entendía nada. El curso en que uno esté siempre es bueno reforzar la lectura lo más posible. Me sirvió demasiado a la forma de hablar, a escribir también. Generaron un mejor lenguaje, su rendimiento escolar mejoró bastante. En datos cuantitativos subieron considerablemente un incremento desde un 15% hasta un 45% en aspectos específicos del dominio lector, como en la fluidez, la velocidad y habilidades de comprensión. Yo creo que uno de los grandes avances fue cambiarles la visión a los alumnos, ir acortando la brecha que teníamos desde este rechazo absoluto por la lectura a tenerlos sentados en talleres totalmente voluntarios, disfrutando en su totalidad las lecturas que ellos escogían. Fueron formando una identidad lectora. Ellos mismos te empezaban a pedir textos asociados con sus gustos e intereses y eso yo creo que es bastante impresionante contrastándolo como estaban ellos cuando nosotros llegamos al colegio.